Y ahora vamos a tomar contacto con Natalia Morales, que es diputada electa, pero además convencional constituyente por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Natalia, buen día. ¿Cómo te va? Paula es mi nombre. Bueno, quiero que nos pongas un poco en conocimiento de lo que está pasando allí en la provincia de Jujuy. Hace mucho tiempo la propia Milagro Sala viene denunciando que en la provincia de Jujuy es el laboratorio de persecución política y esto ha escalado a lugares impensados, ¿no? Incluso hasta que se vote una reforma constitucional donde se limita absolutamente a todos los partidos políticos, a que puedan acceder, a que pueda haber debates en la legislatura. Pero contanos vos cuál es la situación a esta hora. Buen día. Hola, ¿cómo estás? Mira, acá estoy con mi compañero Alejandro Vilca, que también es diputado, pero convencional constituyente del Frente de Izquierda y del PTS. Me parece que estamos viviendo unas jornadas muy importantes de lucha, de protesta, que la respuesta nuevamente está siendo en las calles, así como fue anoche. Generó mucha bronca la aprobación entre gallos y medianoche en la legislatura de la UCR, pero también del PJ. O sea, 40 convencionales que estuvieron en la legislatura, que votaron a espalda del pueblo trabajador va a hacer una reforma parcial de la Constitución que, como vos decís, ¿no?, va a criminalizar y profundizar la protesta, va a prohibir los cortes. Pero me parece algo para reivindicar, ¿no?, que Jujuy está haciendo laboratorio de la respuesta de las trabajadoras, de la docencia, pero también de otros sectores populares. Estamos justo en una columna masiva de comunidades indígenas que ingresaron a la ciudad con sus reclamos, planteando el rechazo a la reforma reaccionaria de Morales de la UCR del PJ de Rivarola y planteando también sus reivindicaciones territoriales contra el saqueo del litio de los bienes comunes naturales. Y, bueno, me parece que hay mucha bronca y que la respuesta se está dando cortando las calles, cortando las rutas, incluso en distintos puntos de la provincia. Sí, Natalia, bueno, sé que ustedes renunciaron a la convención para no dar complicidad, ¿no?, a lo que se venía a esta modificación, pero me gustaría que hablemos de algunos de los puntos polémicos, ¿no? Vos decías recién, bueno, criminalización absoluta de la protesta social, la persecución política, que ya es un hecho desde 2015 en la provincia de Jujuy, pero algunos aspectos más, ¿no?, que buscaba Morales, digo, para tener noción de lo completamente totalizador que era el proyecto, ¿no? Hablaba de eliminar elecciones de medio término, de tener una mitad más uno en la legislatura, todo el poder para el gobernador. Sí, totalmente, quería imponer un régimen totalitario con estos puntos que estás diciendo y me parece que lo que fue clave es que estamos viviendo el décimo día de jornadas masivas donde la docencia y las mujeres de esos sectores feminizados se pusieron a la cabeza del paro por tiempo indeterminado, donde la consigna arriba de los salarios, abajo de la reforma, lo tomaron con mucha fuerza y que fue masificando, hoy hay mucho rechazo popular en toda la provincia a esa reforma y fue en las calles que fuimos impidiendo que Morales pueda avanzar con la reforma como lo tenía planificado, ¿no? Me parece importante dar cuenta que tuvo que retroceder en esos puntos, como bien mencionaba, tuvo que retroceder en esos derechos democráticos electorales que nos quería sacar, como el derecho a votar cada dos años o que pueda contar con mayoría automática en la legislatura, tener más poder el ejecutivo e incluso quiso imponer un decreto que fue anti-piquete, anti-huelga, incluso queriendo sancionar a los trabajadores que estábamos en las calles a la docencia y eso también tuvo que retroceder porque la respuesta fue multiplicarse en las calles y unificarse y coordinar y creo que como mensaje claramente es que hay fuerzas en las calles para torcerle el brazo a este régimen político, al gobierno de Morales que viene avanzando con estas políticas de ajuste y de criminalización de la protesta con sus socios del PJ. Natalia, veíamos las manifestaciones, vemos que hay docentes, que están los trabajadores estatales, que están los trabajadores municipales también y los mineros, digo que buena parte del pueblo jujeño está en las calles en este momento, más allá obviamente de este intento represivo incluso consagrado en la Constitución. ¿Están teniendo alguna respuesta por parte del gobierno a la manifestación en sí? No, mirá, la única respuesta fue aprobar de forma escandalosa esta reforma en la madrugada. Anoche, por ejemplo, hubo una marcha de antorcha donde se empezaron a confluir distintos sectores populares cuando se enteraron que estaban Morales en la legislatura porque se había tomado licencia incluso como constituyente, generó mucho malestar eso. Y bueno, empezamos a convocarnos alrededor de la legislatura, se rodeó la legislatura, había miles de personas con mucha bronca, con mucho malestar. Creo que es una respuesta que se va multiplicando, como vos decías, hoy es una jornada masiva de movilización de trabajadores de sectores populares, están cortando las rutas en distintos puntos, otras columnas de trabajadores, de organizaciones también de desgrupados, de trabajadores, varios de estudiantes. Vamos a confluir todos en la legislatura y creo que como mensaje es que hay respuesta en las calles, no solamente en gobiernos o en provincias como en Jujuy, ¿no? Creo que acá al lado ha contagiado mucho también la respuesta que hubo de la docencia salteña, de las trabajadoras de la salud, que incluso echaron atrás una ley anti-piquetes de un gobierno de otro color político, ¿no? Y creo que eso se puede ir multiplicando y puede ser un muy buen ejemplo de que ante las políticas de ajuste y las políticas represivas, también se responde con organización, con comunicación y con mucha fuerza. Bien. Natalia, Alejandro, gracias por estos minutos con C5N. Por supuesto, lo seguimos de cerca, lo que está pasando en la provincia de Jujuy es gravísimo, es una avanzada y además no hay que olvidarse que Morales también pretende ser candidato a presidente, así que bueno, ya estamos viendo algo de lo que se puede llegar a venir. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.